Expo Industrial y Comercial, 100% negocios del 16 al 18 de mayo en el Centro de Convenciones Campeche 21, www.expocampeche.mx Facebook, Expo Campeche, Twitter, Arroba Expo Campeche, Entrada Gratuita, Instituto Nacional del Emprendedor, Fondo PYME y Gobierno del Estado de Campeche para mover a México, invitan. Las altas temperaturas no son condicionantes para los incendios de maleza, mencionó Evelia Rivera Arriaga, secretaria de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable. Aclaró que las fogatas que las personas hacen durante esta temporada son el principal problema. Apuntó que un incendio se manufactura y por la temperatura es difícil que cede en nuestras selvas. Dijo que es un descuido de la gente que no hace sus guardarrayas y que los cazadores queman los humedales para atrapar a sus víctimas. Insistó que estas acciones son consideradas crímenes. Por otro lado, respecto a la contaminación en el manglar, la doctora mencionó que ellos participan en el saneamiento de esta área y que próximamente se realizará una limpieza. Participamos, participamos con ellos y ahora en Limpiemos México, que vamos a tener la campaña el día 26 con todas las organizaciones dentro del Comité Estatal de Educación Ambiental, liderado en este caso por la Semarnat y TV Azteca. Vamos a salir a limpiar, no solamente el manglar, todo lo que se limpia en esa zona. El año pasado a la secretaría le tocó dentro de la ciudad, pero esta vez nos dividieron las zonas costeras y nos toca el área de cocteleros y todo eso. Entonces hay diferentes zonas que se van a limpiar por diferentes entidades. Dijo que es grave la contaminación en toda la zona costera cuando es usada por el ser humano, porque comemos, bebemos y dejamos la basura. Pidió a la gente que levante su basura hasta que lleguen a un lugar, a un contenedor adecuado, no solo en el manglar, sino en la calle, porque el agua de las lluvias y los drenajes lleva los desperdicios hasta el litoral y ahí se acumula en las raíces de los árboles de mangle. Con imágenes de Jorge González, informó para Tiempos Noticias.com, Daimes Morales. ¡Gracias!